Hola a todos compañeros, soy Happy Tag y aquí estoy de nuevo con vosotros y como veis hoy os traigo un vídeo que seguro estabais esperando y es la comparativa de estas dos novedosas motos que compiten en el mismo segmento 3, en la misma cilindrada y que son novedades presentadas hace un par de semanas en el Eima y que van a romper seguramente las ventas de los motos. ¿Por qué traigo esta comparativa? Porque por lo que he dicho, sabéis que las 3 están de moda, son motos muy cómodas, muy versátiles y estas motos tienen un potencial de compradores impresionante, son motos de las que todavía no sabemos el precio pero yo creo que van a ser unas motos que tengan un precio muy apetecible, que nos presentan las últimas novedades de la marca y que presentan unos avances, en el caso de la Trans, la continuidad de la marca, y en el caso de la V-Storm, el paso del antiguo motor en V, super fiable y super robusto, al motor bicilíndrico que es una novedad en la gama V-Storm. Vale, perdón si a veces hago el gazapo de V-Storm, pero bueno, V-Storm. Aquí ya vemos en el vídeo para lo que nos la presenta cada marca, evidentemente. La V-Storm hace mucha incidencia en las nuevas capacidades de Soul Road que tiene su modelo, aparte de su nueva estética que a mí personalmente me gusta mucho. Y la Trans, ese es, pues, hago un poco más continuista su vídeo en cuanto a aventura, a su polivalencia, a versatilidad, una moto para ciudad, para carretera, para curvear, para cruzar montañas, para hacer de todo con ella. Super ágil, super versátil, con un motor hiper novedoso y ya digo, ahora vamos a ir desgranando poquito a poco, empezaremos por los motores y a ver que os parece el vídeo. Como digo, son dos motos que van a romper el mercado, yo creo que los precios oscilarán de partida entre los 9.500 y 10.500 euros. Creo que han ajustado mucho estas máquinas para que los precios salgan muy buenos y poder competir unas con otras. Estamos hablando de motos que se mueven las dos en el mismo rango, de 750 centímetros cúbicos y que, evidentemente, van a dar mucho que hablar y va a haber mucha contraposición entre ellas. En primer lugar, tenemos aquí la Transal, que tiene una cilindrada de 755 centímetros cúbicos, un bicilíndrico de 4 tiempos en paralelo y que rinde 92 caballos casi, 91,8 y un par motor muy bueno de 75 Nm. Quizás sea lo más importante de este motor, que destaca sobre todo por esa pegada importante que tiene de 91 caballos y así nos lo venden en las imágenes, subiendo, curveando, por la agilidad que se le presupone a esta máquina, por el motor tan fluido que se desenvuelve también en medios bajos y altos, no lo digo yo, lo dice la marca y así lo vende. Luego ya habrá que probar y ver si es real lo que dice la marca. Pero bueno, son 208 kilos y ahora mismo en el mercado, en su segmento, tiene la mejor relación peso-potencia del mercado, que son 92 caballos para 208 kilos en marcha y eso es impepinable, no es discutible, se me olvidaba. Aquí vamos a tratar de, vamos a dar un veredicto, yo voy a dar un veredicto subjetivo, personal, en base a datos. Evidentemente nos han probado, el día que las podamos probar, pues podremos decir si eran realidad los datos que nos daban, no más que Honda y Suzuki, porque no tenemos otros datos aparte de esos, fuera parte de que veamos a más gente probar, probarlas, igual que intentaré probar a yo en cuanto salga al mercado, pero bueno, va a ser evidentemente subjetivo y bajo mi opinión, que es la de mi experiencia, mis estudios que hago, son 30 años en moto y sé un poquito de lo que me hablo. Vale, pues así nos la vende Honda, metiéndose por todos los caminos, haciendo todo tipo de briguerías, una moto hiperpolivalente y súper potente, mejor relación peso-potencia del mercado. Nos vamos con el Vestor, que nos presenta un motor novedoso también, porque deja atrás, al igual que la Transal, lo que pasa es que la Transal lo había dejado ya años atrás, el motor en V, que por otra parte todo el mundo me decís que era súper fiable, súper robusto, estoy totalmente de acuerdo, igual que la Transal, pero evidentemente los motores de hoy en día, aparte de ser mucho más capaces de transformar, son mucho más versátiles, son mucho más baratos de construir, y también ofrecen unas potencias y pares motores que, sintiéndolo mucho, los motores en V a misma capacidad y mismo peso no eran capaces de dar. Y hoy en día se trata todo de versatilizar el motor, que los motores sean pequeños, que encajen en chasis, que sean transformables y que sirvan para diferentes motos y que ofrezcan potencias muy buenas. En este caso vemos que aunque se llama 800 no llega, tiene un poquito más que la Transal, que tenía 755, este ya vemos que tiene 756 centímetros cúbicos repartidos entre sus dos cilindros, consumo de la Transal era un 4,3, este vemos que tiene un 4,3, este vemos que tiene un 4,4, y newtons metro de potencia, estamos hablando de 77 newtons metros, que tiene dos cifras más que la Transal, tenía 75 a Transal, potencia de 83 caballos. Mucho me decís que para ser un motor con esta potencia, ¿por qué no rinde más caballos? Bueno, pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero bueno, es una buena cifra, un buen par motor y yo tampoco lo veo descabellado, lo veo bien. Onda yo sé que se guarda siempre un porcentaje bueno de motor para meterlo en otras máquinas y supongo que Suzuki evidentemente hará lo mismo. En este caso es un bicilíndrico en línea, el otro era un bicilíndrico en paralelo, si queréis ver alguna diferencia entre ellos. ¿Y cómo nos lo vende Suzuki? Bueno, pues Suzuki nos vende el modelo evidentemente, pues como os he dicho antes, como una transformación de la antigua V-Strong que se va a seguir vendiendo, la 650 XT, y para un modo más off-road, para ir de paseo con la pareja, para viajar, para rutear, sirve para todo, pero sobre todo también en el modo más off-road que lo implemento un poquito más, ¿vale? Aquí tenemos el chasis, el tipo de chasis que trae, en forma de diamante de acero tubular, ¿vale? Ven, aquí viene una serie de datos, no sé si los veis, el peso de la moto total es de 208 kilos y altura libre al suelo es de 210 milímetros, ¿vale? De 21 centímetros, que está muy bien. Ayer presenté un vídeo de antigua, un poco de historia de la Transal, y venía a decir que más o menos, no, casi similar, mantiene las mismas medidas que las anteriores Transal, en cuanto a la parte ciclo de recorrido de suspensiones y demás, y hace lo mismo con altura libre al suelo, ¿vale? Está muy bien. ¿Vale? Un chasis muy dinámico, muy corto, tiene una distancia entre ejes bastante corta, y así nos lo presenta también Honda, como una moto muy ágil, que tiene un buen movimiento en todo tipo de carreteras, que se puede meter por todo tipo de caminos, que se puede meter por ciudades, Honda nos lo vende como que con ella podemos hacer todo, como el antiguo concepto Transal, el antiguo espíritu, ni más ni menos, ¿vale? Que es quizás lo que a mí más me gusta, el concepto este de una moto ágil y demás. Aquí vemos el chasis de Lovestor, que es de tubular de acero, tampoco he encontrado con inserciones a placas de aluminio o algo así, había leído, tampoco he encontrado más datos al respecto, y yo creo que este motor lo han englobado ahí, porque ese chasis, ese motor va a ser usado para los modelos también, más modelos que se van a hacer a partir de este motor, por ejemplo, de la GS8X y demás. Y se supone que es un motor novedoso, con un chasis novedoso, evidentemente ha cambiado un poco el estilo de lo que es Suzuki, para acomodarse a los tiempos más modernos, y nos lo presenta, como veis en el vídeo, pues mucho más versátil, hacia sobre todo los Rows, que era lo que tenía más carencias del antiguo modelo. Vale, nos vamos un poco a la parte cicla, ciclo, horquilla delantera Showa, 45 milímetros, de 45, 43 milímetros, perdón, 200 milímetros de recorrido, detrás, sistema ProLin con violetas, 190 milímetros de recorrido, un delantero 90-90-21, trasero 150-70-18, y son de tubo, ¿vale? No son tubeles. Lo he comprado en muchos sitios, le voy a escribir una carta onda, si me acuerdo, en japonés traducido, a ver qué me responden, a ver si me pueden dar una respuesta, algo por qué han tomado esta decisión, pero entiendo que se han quedado, han quedado sal antiguo Rows o algo así, bueno, pues lo veis ahí. Vale, distancia de brazo de 210 milímetros, altura de 1810 y distancia entre ejes 1560, que marca un poco el dinamismo de la moto, y peso en marcha 208 kilos. Una moto que tiene muy buenas cifras, no llega a ser un pura sangre de los Rows, pero te puedes meter con ella por donde te dé la gana, evidentemente. Y el que me diga lo contrario, es que es muy profesional y va a unas velocidades estratosféricas, ¿vale? El que sea muy profesional, pues tiene que comprar otro tipo de moto, más profesional, evidentemente, más off-road, una T7, una Touareg, una DSR-X, una KTM 890 Adventure R, o cosas así. Pero con esto te puedes meter por todos sitios, con estas medidas 210, 200, 190, y es así, no hay más, ¿vale? Son las medidas, además coinciden con el espíritu transa, el antiguo espíritu que he presentado en mi anterior vídeo, que podéis ver en mi canal si tenéis tiempo y os apetece. Y ahora vamos a pasar, en cuanto podamos a... porque no quiero que el vídeo se me haga muy largo, que siempre se me va de madre, a la VStore de... Bueno, pues aquí es donde implementa una mejoría importante la VStore, aparte de su motor, que también lo implementa, aunque pueda parecer que la cifra 83 caballos es baja, a mí me parece perfecta, y tiene 77 minutos metro, que está muy bien. Aquí vemos que ha ganado muchos enteros, en la parte de recorrido delantera, que lleva una horquilla invertida, creo que Showa, también de 43 milímetros, de 220 milímetros de recorrido, más que la Transalt, y atrás 220 también. La Transalt tiene 210 delante, y 190 atrás, aquí vemos 220 y 220, muy bien por onda, y la altura libre al suelo 220, mientras que la Transalt tenía 210. La altura del asiento un poquito más alta, aunque como ya digo, todas estas marcas tienen asientos modulares, y no sería problema. Y la única pega que lleva esta moto, es el peso en marcha, aunque habrá que ver, qué reparto de pesos se han hecho, tanto Honda como Suzuki, con centros de gravedad, geometrías de la moto, reparto de pesos totales, centro de gravedades, para ver si esos 230 kilos, son domables, o son un estorbo. Igual que la Transalt, a ver si esos 208 kilos, a ver si han hecho un buen trabajo, de geometrías, de reparto de pesos, y de masas, sobre todo, que eso es muy importante, a la hora de la agilidad de la moto. La distancia entre ejes, más o menos, es muy similar a la de la Honda, aunque no la he puesto aquí. Y tema a reseñar, también son de tubo. Un usuario me decía, que si creía que no eran tubos, es cierto, en la página española, parece que son tubos, pero he buscado en otras tres páginas, a nivel mundial, United Kingdom, y otros sitios, y viene que son tubos type, ¿vale? Es un poco mazazo, para la gente de Suzuki, al igual que de Transalt, pero parece ser, que no son tubos tampoco. Y otro dato importante, son unas llantas 21, pero mientras que Transalt son 18, el otro día un usuario, yo no me había dado cuenta, en un comentario, muchas gracias, me hizo la reseña, de que son una medida 17, no 18, atrás lleva 17, no 18, no sé si es un error tipográfico, pero es 17, no hay ningún problema, lo único que quizás, sea una medida, un poquito más complicada, de conseguir, a la hora de, cambiar de neumáticos, o si es o no, no más difícil, pero quizás un poquito más caro, pero quizás, de todo lo que veamos aquí, lo que más llama la atención, es que pensaba, y yo así lo di por cierto, que eran tubos, y al parecer, son de, llevan cámara, ¿vale? Cosa que a mí me parece un atraso, sobre todo, no un atraso, en el sentido, sino, por el tema de irte a hacer un viaje, pegas un pinchazo, y tienes que, desmontar una rueda, para cambiar la cámara, lo veo un atraso, metes un gusanillo, si puedes, y continúas hasta la siguiente gasolinera, y apañas la rueda, pero no te quedas tirado en medio del camino, en ese sentido, nada más lo veo un atraso, o un reventón, que te pueda desequilibrar, y lanzarte contra la cuneta, también, pero bueno, y el peso en marcha, quizás, también, sea, pero bueno, también, no lo veo exagerado, está a la par de un Africa Twin, y, pero bueno, vamos a hablar de lo mejor que trae esta moto, que desde luego, es que es su capacidad o road, que está por encima, del de la Transal, ¿vale? Por lo menos, en datos, en recorrido, y en distancia al suelo, luego habrá que ver el dinamismo que tiene la moto, que eso no lo puedo decir ni yo, ni nadie, y cómo van repartidos esos 230 kilos, a priori, no son un problema, desde luego, o yo pienso que no deben de serlo, ¿vale? vamos a continuar con el vídeo, porque si no, siempre me salen unos chorizos tremendos, y no queremos aquí dormiros, en plan tecnología, bueno, pues tiene cuatro modos de conducción, control de par seleccionable, también muy importante, par motor, control de elevación y nivel de interacción de la ABS, TFT de 5 pulgadas, Smartphone Voice System, mantiene iluminación LED, que eso es de perogrullo, porque hoy en día todas están en iluminación LED, vamos, viene preparada, pero tampoco es nada de otro mundo, así os lo digo, a ver, podía haber traído muchas cosas, como dice la gente, un control de crucero, aunque yo entiendo también, que estas marcas lo guardan para las marcas, las marcas, o sea, top, reina de la categoría, como puede ser Africa Twin, o quizás ahí de mañana se lo pongan, pero si con una moto vas a hacer muchos kilómetros, si la vendes como rutero, ya sé que antiguamente no lo traían esto, pero ponen un control de crucero, evidentemente, es que son, vamos, y poco más, vamos a pasar, ahora, como digo, voy a dar mi veredicto final, veredicto, que yo no soy nadie de para dar veredicto ninguno, como digo, mi opinión es mi opinión, y vosotros tenéis la vuestra, que es tan válida, o mejor que a mí, evidentemente, vale, yo no estoy aquí para enseñar mantras a nadie, ni demás, vamos a ver si pasamos a algo que es, todo esto son cosas accesores, importantes, pero accesores, quizás lo más importante es a veces, temas de seguridad y demás, la V-Strom, bueno, pues viene también muy preparada, modos de entrega de potencia, que también os trae la Transal, modos de respuesta de acelerador electrónico, modo grava, control de tracción nivel, hay cuatro niveles de tracción, control de ABS, y demás, en una pantalla TFT display muy buena, viene muy bien preparada, y más cosas que suelen traer esta máquina, como puede ser asistente a las bajas revoluciones, y demás, podéis echar un vistazo ahí, si tenéis una pantalla grande, tampoco me quiero meter en camisa once varas, pues yo creo que tecnológicamente viene mejor preparada, sin duda, que la Transal, vale, creo que está mucho mejor preparada, y yo creo que de serie, a no ser que me equivoque, también va a venir mejor, espero que traiga lo que son, tanto el cubre de serie, que la Transal no tiene, porque habrá varias versiones, una Tourer, otra con maletas, otra la Rally Raid, que viene con los cubre manos, y con el cubre cárter, el bonito este, que se ve en las imágenes, y yo creo que en ese sentido, la Suzuki puede que venga más preparada, bueno, ahora vamos a llegar a la pantalla final de veredicto, y que no es un veredicto, como digo, y no le doy un claro ganador a ninguna, pero para que veáis, como he puntuado yo de 0 a 5, en 4 apartados, o 5 que me han parecido muy interesantes, para que vosotros podáis dirimir, y como digo yo, me deis vuestra opinión, dejándome comentarios, que es lo que a mí me gusta, vale, de estar con vosotros, bueno, pues aquí veis, la parte final, he hecho la puntuación esta, y como veis, el motor, le doy vencedor a Transal, porque tiene menos cilindrada, y da más potencia, 91 caballos, y par motor casi similar al de la V-Strong, vale, se quedan cortos, hay 10 caballos, hay de diferencia entre uno y otro, habiendo más cilindrada en la V-Strong, en la parte ciclo, le doy por igual, porque en la parte ciclo, también entran a ruedas, y al ser tubo, les le tengo que bajar, no les puedo dar un 5 a las 2, vale, y en peso-dimensiones, pues, pues, le doy un 5 a Transal, porque tiene, un buen peso y unas dimensiones, y sin embargo, es el 208 kilos, contra 22 kilos de más, que tiene la V-Strong, aunque digo que puede que no sean, y no serán un problema, a la hora de moverse, pues, falta por ver eso, si no afectan demasiado, lo que es la moto, vale, capacidad o road, le doy por igual, porque comparando lo que es la moto, 208 con 230, y el recorrido, yo creo que son dos motos, que entran dentro del mismo ámbito, yo creo que vas a poder hacer lo mismo, con las dos motos, no creo que haya grandes diferencias, de 220 a 210, ni de 190 a 220, ni de 21 a 22 centímetros, o sea, que le doy la misma capacidad, porque también dentro de la capacidad, entra la agilidad, que es muy importante, no solo recorridos a las suspensiones y demás, y la agilidad no la conocemos, suponemos que van a ser agilidad las dos, entonces, un ten con ten, y les doy la misma puntuación, en capacidad rutera también, dándoles por entendido, que son muy ergonómicas, muy cómodas, y yo estoy hablando dentro del segmento, no las estoy comparando con las reinas del segmento, no estoy comparando con una Africa Twin, ni con una KTM 1200, ni estoy comparando con el hermano mayor 1050, ni demás, pues, se ve que son bastante ergonómicas, bastante cómodas, y hoy en día se está muy estudiado, y está, vamos, maravilloso, electrónica, pues le tengo que dar cara vencedora, a la Vestron 800D, porque yo creo que, trae mejor equipación y electrónica, sin dudarlo, quizás ahí Honda ha sido bastante raca, Suzuki también podía implementar un control de crucero, también, pero yo creo que Honda ahí se ha pasado de raca, pros y contras ya para finalizar de estas motos, bueno, pues, quizás hay mayor contra que tengan, sean las ruedas no túbeles, y poco más, poco más, lo único es probarlas, ver si son motos buenas, y sobre todo va a ser muy importante, cuando sepamos el precio, porque ahí se va a librar una dura batalla, yo digo que la Honda no va a pasar de 9500 euros, pero claro, la más básica, sin el color bonito, a lo mejor, sin el color sí, pero sin cubre manos, sin nada, raspada, y la V-Strom a lo mejor, anda sobre ese precio, 9800, así, pero ya con, cubre cárter, cubre manos, de todas formas, me parecen dos motos excepcionales, estéticamente, me encantan las dos, estéticamente, y, me podría comprar, tanto una como otra, sería cuestión de ir a vergas, vergas en persona, gustos, sentarme una encima de otra, y ahí es cuando se dirime, aparte de si una moto te ha gustado o no, si realmente es la moto de tus sueños o no, y yo creo que hasta aquí he podido llegar, espero que no me critiquéis mucho por las puntuaciones dadas, yo creo que he sido bastante, bueno, he dicho lo que pienso, puedo estar equivocado, vosotros, decirme lo que pensáis, y así aprendemos todos, así aprendemos todos, echar un otro vistazo al vídeo, a ver si veis algún gazapo, algo que me podáis decir que está mal, o que está bien, o que os ha parecido, yo pienso que aparte decir que por qué he gastado tanto, yo creo que tal, yo creo que son dos motazas, dos motazas para el futuro, que podían tener un poquito más de electrónica, un control de crucero, a lo mejor, túbeles, pero bueno, yo ya lo he dicho, a mí si una moto me gusta, me da igual que sea túbeles o no túbeles, me la compro y punto, no voy a esperar a que salga túbeles, les de luego, si tengo otra moto y puedo esperar, pues espero un poquito, a ver qué sale, pero tampoco te van a meter muchas más cosas, no te van a regalar un cubre cárter, ni un cubre manos, ni te, hoy en día nadie regala nada, como digo yo, y creo que van a ser motos muy competitivas, y que van a romper el mercado, creo que la onda va a ser más barata, ya lo veremos, ya me lo diréis, y creo que es todo un poquito más cara, y va a ser un juego, yo creo que todo esto, de que no hayan metido tags, para intentar abaratar, lo máximo posible, porque hoy saben que, hay una guerra en el mercado, impresionante, de precios, en este rango, y que, y que es la hostia, es la hostia, hay que, y lo saben, y además, se matan entre ellas, de todas formas, estamos hablando de dos marcas punteras, Suzuki y Honda, y que, vamos, apenas tienen rivales, cuando hacen bien su trabajo, pocos rivales pueden tener, en el mundo de, de automoción, y menos en el mundo de la moto, bueno, pues nada, compañeros, espero que el vídeo os haya gustado, espero no haberos dado el tostón, espero que, que, no haya defraudado, ni decepcionado a nadie, porque no ha sido mi, mi intención, pero así es la vida, venga, nos vemos en el siguiente vídeo, compañeros, hasta otra, hasta otra.